Mira, esto es mejor que morirse de hambre, señor. De la basura devora una rebanada de papaya. Es el bocado que le permite seguir. Estando recolectando para sobrevivir. Lo que para algunos es desperdicio, para otros es la comida que los aleja del hambre. Llegó la femera y no hay trabajo, y está subiendo todo. Los bancos de alimentos en México estiman que desperdician 38 toneladas de comida por minuto a nivel nacional, con lo que podría nutrir a más de 28 millones de personas que viven en carencia alimentaria en el país. Alimento para Todos es el primer banco de alimentos en México. Rescata los productos que se desechan en supermercados para distribuirlos en comunidades necesitadas. Con esa cantidad de alimento que se desperdicia, podríamos alimentar prácticamente a este 60% de la comunidad mexicana que está en pobreza. Con este proyecto, 120 mil personas son beneficiadas cada semana, como Jesús, quien viene del Estado de México. Le viene bien a la comunidad. En la lucha contra el hambre, la función de los bancos de alimentos es crucial para evitar que más personas mueran de hambre. Llevamos recolectados más o menos 33 mil kilos de alimento, que se recolectan a través de los diferentes bancos, y lo que hacemos es a través de ellos llegar a las comunidades. Son 1.700 organizaciones las que se benefician del rescate de alimentos. Una opción ante el complicado escenario inflacionario que mantiene el precio de los alimentos en su pico más alto de las últimas dos décadas. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.